La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el nuevo Código Civil y dijo que se trata de un día histórico al abrir su discurso en el que resaltó la necesidad de construir la igualdad y los derechos. El seleccionado argentino de fútbol entrenó en el Estadio Olímpico de Beijing para el partido amistoso del próximo sábado ante Brasil en el marco de una gira por Asia. Lionel Messi generó furor en el público local desde su llegada a la concentración. Una enfermera española se convirtió en el primer caso de contagio de ébola en Europa. La mujer había atendido a un misionero español repatriado desde Sierra Leone. Boca encabeza la tabla de hinchas que más descargan la aplicación para smartphones de fútbol para todos, con 68.195 seguidores, mientras que River ocupa la segunda posición. Al igual que el FMI, el Banco Mundial también advirtió sobre el accionar de los fondos buitre al señalar que la situación que enfrenta Argentina se debe a la ausencia de un marco internacional institucionalizado para tramitar las reestructuraciones de deudas soberanas.